¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos al cuarto programa de The Rave TV. Bienvenidos al podcast con toda la información de la música electrónica en Málaga, del Tecno y bueno, pues ya también estamos hablando de Andalucía y de todo el mundo. Bienvenidos a nuestro cuarto programa, gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por seguirnos. Como siempre me acompaña Javi Silva, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad que bastante contento, ¿no? Que pasaron cositas, ¿no? Esta semana. Yo vengo con las pilas recargadas, yo no sé tú, ¿eh? Porque el viernes pasaron cositas allí en Sala Cavali, yo no sé, pero yo me lo pasé bastante bien. La verdad que subimos allí en el Abstract Closing Season y subimos con Fárrago, con Dana Montana, con Ayrod y la verdad que... Pero estuvimos literalmente con ellos. Sí, gran evento. Porque yo lo tenía, lo teníamos aquí. Gran evento para cerrar la temporada, la verdad que... Sí, tú estabas aquí, el Fárrago estaba aquí, ¿sabes? Sí, la verdad que lo montaron para estar muy cerca de los DJ y eso siempre, la verdad que mola bastante y estuvo bastante bien, ¿no, Javi? A mí me gustó bastante, me gustó muchísimo, la verdad, además pudimos estar en el backstage, pero me callo la boca porque esto es para el corte. Esto es para después, tenemos todo el contenido grabado. Esto es para el vídeo, vídeo, vídeo. Esto estamos en la presentación ahora mismo, así que hay que decir ahora mismo de qué vamos a hablar. Es que yo me adelanto, nos adelantamos, es que estamos aquí pim, pam, pim, pam y... Nosotros empezamos aquí pim, pam. Tenemos que agradeceros también, como siempre, el apoyo a través de redes sociales. Es muy importante que nos sigáis a través de TikTok y a través de Instagram porque estamos posteando muchísimo contenido y también podéis ver cositas por ahí. Así que no sé si quieres comentar algo más antes de ir arrancando con el programa, Javi. Yo nada, que estoy full gasolina ahora mismo. ¿Estás full gasolina? Estoy full diesel, estoy full gasolina 98. Pero, ¿diesel plus? Diesel plus, ¿no? ¿Estás con diesel plus, no? Hombre, si no, el coche no va bien. Si no, el coche pega tirones, ¿no? Pega tirones, pega ahí, vamos, parece una bici eso. Parece una bici, sí, sí. Pues eso, muy importante que nos sigáis en redes sociales, como siempre. Y gracias por estar ahí. Simplemente tenemos que daros las gracias por todo el apoyo. Y bueno, vamos, Javi, con lo que tenemos hoy. Vamos con ese sumario, como siempre. Hoy tenemos un programita un poquito conmovidas, ¿eh? Porque cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, primero vamos a hablar del Astra Club sin sis, obviamente. Ya lo hemos dicho antes. Hay que hacer un breve resumen. Bueno, un breve. Bueno, breve. Hoy casi un programa entero dedicado para Astra, ¿eh? Porque tenemos... Es que, Javi, empezamos allí a grabar gigas y gigas y gigas y gigas y gigas y subimos toda la noche. Trece o por ahí. Trece, quince gigas de vídeos. No paramos, tío. Y hoy pues traemos prácticamente todo, ¿eh? Es una movida increíble. Yo, a mí el ordenador me hizo... ¿Sabes? Me explotó, tío. Me explotó cuando se puso con el vídeo. Vale, pues algo más habrá, ¿no? No solo va a ser el programa de Astra. Obre, hombre, hombre. Hay también cositas. Esta semana es que pasa algo también. ¿Qué pasa? Esta semana toca Sophie Blackwater. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es lo que te digo yo? Sophie Blackwater. Me voy al Blackwater. Sí, sí. Nos vamos. Nos vamos ahora mismo. ¿Qué dices, tío? Y ya nos vamos. Pero qué locura. ¿Otra vez Blackwater? Otra vez Blackwater. ¿Por qué le gusta tanto Málaga? Blackwater no se cansa. No se cansa. Pues porque somos los mejores. No se cansan en Málaga, tío. Porque somos los mejores y es lo que hay. Es que es lo que tienes. ¿Qué vas a esperar, tío? En Málaga. ¿Por qué? ¿Por qué no se cansan, Javi? Porque ya te he dicho. Somos los mejores. Aquí te lo dije en el otro programa. ¿Cuánto Blackwater ha habido de que fuimos en Halloween, Javi? ¿Cuatro? No, creo que solo hubo. Hubo el de Halloween. Luego el de... Hubo otro que no fuimos, me acuerdo yo. Claro, el de Rebels. Y ahora este es el tercero, en 7-8 meses. Bueno, fuimos el del 999, ¿no? Que es el de Rebels. Halloween con Fatima Halli. Pero yo creo que hubo uno antes. Creo que hubo uno antes. Hombre, antes claro que hubo. O sea, que no se lo fuésemos. Halloween vino otro y después Rebels. Puede ser, no lo sé. Puede ser, puede ser. No lo sé. Que nosotros tuviésemos, no. No, sí, sí, eso sí. ¿Y alguna cosita más por comentar rápido? Bueno, mención un poquito así express de Cocoa en Marbella. ¿Cómo? Vale, que hubo este fin de semana, que fue el sábado. Este fin de semana con... En Dreamers Marbella. En Dreamers Marbella hay fiestecitas chulitas y guapas. Con un tal Rafa Barrio, ¿te suena? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Poquita cosa. Poquita cosa, señora. Y también hablaremos de Cocoa, de que han presentado su sexto aniversario. Sí, vamos a hacer ahí una mención rapidita ahí de Cocoa. La verdad es que... Luego damos los detallitos, ¿eh? Pero no queda tanto, ¿eh? Quedan tres semanitas por ahí para que Cocoa celebre su sexto aniversario. ¿Dónde? 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 No, ahora mismo no. Ah, verdad que me voy. Luego, luego, Javi. Porque es que como no tenemos el cartel, no vamos a ir diciendo lo todo ya. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Vale, pues no sé si tienen algo más que comentar antes de empezar. Rebels, que hizo así un poquito de cancelación, hizo un poquito de tirón de cable hacia atrás. La verdad que una putada guapa, ¿eh? Lo que le hicieron a Rebel, que siquiera lo analizamos rápido. Le quitaron el permiso, ¿no? No lo sé, pero es que supongo que hablarían con el ayuntamiento para tener los permisos para celebrar ese evento al aire libre. Imagino cuando anunciaron el cartel. No vea qué putada. El ayuntamiento le daría el permiso y ahora de repente le han dicho que no pueden hacerlo a una semana del evento. Eso los políticos, seguid votando, seguid votando. Vosotros seguid votando. Y vaya tela lo de Sevilla, tío, porque es una putada enorme y han tenido que buscarse la vida. Han intentado no cancelar el evento para que la gente pueda disfrutarlo, porque imagino que, por ejemplo, nosotros si hubiésemos ido, tendríamos ya nuestros billetes sacados y ahora eso te aguanta. Eso ya te jode ya, ¿no? Entonces han mantenido el evento en dos sitios distintos, evidentemente más pequeños, y el que quiera pedir la devolución, pues podrá devolverla. La verdad que una putada enorme y una cantidad de dinero que van a perder ganas. Tienes el cartel montado ya. Con una estimación de presupuesto, con una estimación de gasto. Haciendo ya los presupuestos de los DJs, de los pagos, de todo, del escenario, de todo lo que va a haber. Y ahora de momento uno te llama y te dice, mira que al final no se puede. Mira que al final, por lo que sea. Lo dice antes de hacer todo eso y dice, bueno, venga, vamos a hacer otra cosa. No, pero es que los permisos estarían. Es decir, tú no llegas Rebel y dices, no, yo voy a hacer un evento sin hablar con el ayuntamiento. Pero tú imagínate que antes de eso no te dan el permiso y tú ya tienes pensado que, ah, bueno, pues nos buscamos la vida en otra cosa o en otro. La verdad que es una absoluta vergüenza lo de Sevilla, que por cierto, no es un sitio... Rebels, venirse a Málaga, venirse a Málaga, que aquí tenéis de todo. Aquí no tenéis problema. Ahí está. Pero como te digo, es lamentable lo de Sevilla y es un sitio donde tecno hay poco. No, no, no. No es un sitio donde hay mucha camisa y chinos, ¿no? Y mocasines, eso sí que lo hay. Bueno, no hubo tecno menos en la Plaza de España que llega Circle y Mocha sí puede hacerlo. Sí, sí, sí. Pero claro, llega Rebel y Rebel no puede hacerlo, ¿sabes? Eso, lo de Mocha fue una locura. Es decir, ellos lo montan en Plaza de España, que es un lugar público y ahora a Rebel le joden por montarlo en Vega de Triana, que imagino que sería un sitio donde hay espacio, una especie de descampado o algo donde pudieran montarlo. Muy sencillo, venía aquí a Málaga y compartí el escenario del Sofi y ya está. Como si el Sofi no tuviera gente para pinchar este filme, ¿eh? Madre mía. Vale, pues un poco putada, la verdad. Así que mucho ánimo para Rebel, que está haciendo las cosas muy bien porque ya lo hablamos. El cartel era... No, era un cartelón. Era un cartelón y la verdad que mucho ánimo, tío, porque lo habían trabajado bastante. Tenía muy buena pinta el evento y es una putada enorme. Así que un poquito de ánimo para la gente de Rebel y que intenten arreglarlo lo mejor posible y que sigan haciendo eventos porque me parecen top. Vamos con el eventito ese. Bueno, el cierre. A ver, cierre. ¿Qué quieres comentar? Siempre nuestra canción, nuestro tema recomendado, que siempre recomendamos un tema. Siempre va a haber tema. El último que tocaba por aquí... Eso es verdad, no lo hemos dicho, ¿eh? Muy mal, Javi. Siempre toca tema, siempre va a haber tema. Muy mal, ¿eh, Javi? Ahí está, muy mal, muy mal. Gracias por cerrar el sumario. Está un poquito más atento. Pues vamos con el cierre de temporada de Abstract. Si quieres, hacemos un breve comentario rápido. Dilo, venga. Dilo qué te pareció. De lo que nos pareció. Y luego, si eso, vemos vídeo y analizamos DJ por DJ, si quieres. Para no tener vídeo, ¿eh? Para no tener vídeo, niño. Madre mía, la cámara estaba echando fuego. No, vea. La cámara a las 7 de la tarde. ¡Hostia, hostia, movida, 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 movida! ¿Qué ocurre, Javi? Nos atacan el estudio. ¡Ladrón, ladrón! Nos atacan el estudio. No, 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 tranquilo. No, es el Doberman que tenemos aquí. No, coñate. Tenemos un puto Doberman aquí en la puerta del estudio para que nadie nos asalte. Ahí está, sí, sí. Que como nos estamos haciendo famosos, necesitamos también un segurado de lo mismo. Fue la coña, que es un perraco. Es un perraco. Yo creo que sale. No sé si ya os habrá escuchado mucho, pero ahí está. No ha pasado nada, no os preocupéis. Venga, si quieres empiezas tú o empiezo yo hablando de la... No, quiero que... Venga, que si me empiezo yo, tío. Si me empiezo yo hablando. A ver, yo tengo que decir que prometía cosas y el cartel prometía cosas y lo hizo. Sinceramente, a mí, desde el calentamiento, yo subo la cosa calentita y la verdad que gran, gran cierre de temporada. Me pareció un gran evento. La música era muy, pero que muy buena. Mereció mucho la pena los tres DJs. Porque es lo que te digo, no había un cartel con alguien super top de decir, o sea, tiene medio millón de seguidores. Pero era un nivel consistente. Es decir, tenía un fárrago que estaba a un gran nivel, pero es que Dana Montana y Ayrod son de un nivel, de una categoría, por así llamarlo, similar. Es decir, yo prefiero eso, que sea mucho más consistente a tener a Fátima Hagi y luego, cuando se vaya Fátima Hagi, tener a un DJ de menos caché. Yo creo que es mejor mantener el nivel toda la noche o gran parte de la noche, porque es que, sinceramente, hasta el B2B de Paula y GNRO, a mí me pareció muy, muy, muy buen nivel. Me pareció muy guapo. La verdad que es músico. Además, estaba lleno, ¿eh? Nosotros entramos en ese momento y estaba bien mucha gente en ese momento, ¿eh? Muchísima gente. Sí, y luego, evidentemente, con Dana Montana es que es muy complicado andar por la sala. Hostia, Dana Montana, por Dios, te lo pido, ¿eh, chaval? Y yo me sorprendí un huevo. Ahora analizamos los DJs. Madre mía, tío. ¿Qué te pareció el sonido? Que es algo que comentaste mucho. El sonido lo dije allí y se lo dije, me pareció espectacular. Me pareció, yo creo que lo mejor que tiene la sala de caballi es el sonido, tío. La verdad que había allí unos cuantos altavoces tochos, ¿eh? Estás en el backstay, bueno, y podéis comprobarlo en el vídeo. Es que se escucha también el sonido ahí mismo, ¿sabes? En plan, se escucha ahí de fondo como si estuviese ahí, vamos. La verdad que es bastante bien, sí. Luego, el escenario me gustó bastante. Es decir, no es un escenario en el que tú digas, hostia, me vuelvo loco. No lo estás viendo aquí arriba, ¿vale? No es un escenario de estos típicos tochos, ¿sabes? Estaban debajo del escenario, en la parte pegada, y se veía el escenario por arriba con las luces. Y la verdad que lo montaron bastante chulo. Había como unas cadenas. Sí, sí, sí. En la parte de atrás, ahora lo veréis. Que es que me parece que el escenario subió muy bien. Y es lo que te digo, tío. Me hizo muchas gracias el comentario que nos dijo. ¿El qué? Que nos dijo, no, a mí no me gusta tenerlo ahí arriba porque parece un tablao flamenco. Exacto. Es que me hizo muchas gracias. Lo dijo el gran Dubo, que es el CEO de Astrat, al que le agradecemos también el trato y demás que estuvimos por allí grabando. La verdad que es muy bien. Pero la verdad es que sí, en un escenario así, digamos, chiquitito. Nos subimos, que nos pudimos subir para grabar de otra diferente perspectiva. Pero dice que parece un tablao flamenco. Me hizo mucha gracia. Es que al final yo creo que lo guapo es eso. Es decir, tú vas a la sala Cavalry, que es muy familiar, por así decirlo. No es un evento donde puedas meter a 5.000 personas. Es una sala que está bien, pero es que es coqueta, ¿no? Está bien. No, pero lo que... Entonces, tú metes a los DJ y los tienes... Es que era dos pasos, tío. Los ves delante. Sí, lo que es como intocable. Estás viendo cómo está pinchando. Y eso yo creo que te da un feedback muy, pero que muy bueno, ¿no? Es como bajas al DJ, por así decirlo, al bar. Es decir, los pones ahí y que sea lo que sea, ¿no? No, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Incluso, vamos, a ver, no hubo ningún tipo de problema. Pero tú imagínate que hay algún loco y empieza... Eh, yo lo cojo ahí, ¿sabes lo que te digo? Al DJ, lo... No, pero había seguridad. No, no, sí, sí. Había seguridad, pero... Cuando llegaban los DJ, había como dos seguratas que le ayudaban a entrar. No hubo ningún tipo de problema. La gente muy respetuosa. Y la gente, ya te digo, muy respetuosa y muy concienciada. Ya te digo, a mí me gustó mucho. Yo lo único que... Estabas con el DJ aquí. Sí, sí, le pedían una foto, se acercaba tranquilamente. Pero es que la gente es muy, pero que muy bien, sinceramente. Y yo, antes de empezar la sesión, ¿fas rega una foto? Que hay un vídeo, creo que tenemos nosotros. Fargo una foto y hace así. Y ya está. ¿Sabes? Y fotitos. Y la verdad es que muy bien, tío. A mí era como muy coqueto. No era la típica sala esta que es enorme. Que tú dices, no, es que lo veo ahí inalcanzable. El DJ está a 20 kilómetros vista. Y digo, no, qué va, tío. Estaba de al lado, ¿sabes? Javi, vamos a arrancar con los vídeos. Vamos a escuchar un minutito por ahí de cada trocito. Y valoramos, si te parece, valoramos. Vamos valorando cada sesión, ¿vale? Venga. Empezamos, si te parece, por el principio con el B2B. Lo pongo. Póntelo. Suelto. Póntelo, suelta la bomba. Pues vamos a escucharlo y ahora analizamos. ¡No! ¡Gracias! 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 No quiero saber nada de nadie Y muchas veces no tratan O se nota que no tratan demasiado bien a los DJs así Como la gente que está empezando ¿Sabes lo que te digo, no Javi? Sí, normalmente lo hacen esa gente que se viene y va Es porque a lo mejor tiene, yo te digo, algún tipo de evento en otro sitio ¿Sabes? Que es lo más seguro Están con la gente tan apretada que es que a los dos días tienen que irse a otro sitio O al día siguiente por la tarde, ¿sabes? Entonces vienen, hacen lo suyo y se van porque es que al día siguiente tienen otro ¿Sabes? Al día siguiente tienen otro evento Sí, pero muchas veces son muy secos, tío Tú puedes ser de otra forma Yo veía mucho, cuando llegaron los 3 DJs así Más bien tocho Que bueno, que llegaban y era como... Hombre, Dana Montana estuvo hoy un rato En la que seis, hablando Pero el resto fue como muy frío Pero bueno, la verdad que No sé qué nota le puedes poner a este set A mí, ya te digo ¿Qué quieres que te diga? Un 10 Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo Ya te digo, sí, sí, sí Como te lo digo yo, es hard Tecno del duro, duro, duro La verdad que la selección de temas Solo tienes que ver la sala, la sala habla por sí sola Es que es lo que te digo Un 10 para Genreo y Paula Carvaje Que hicieron una movida interesante allí, sinceramente Yo le pongo un 9, sinceramente La verdad que muy, muy, pero que muy bien A mí me sorprendió, sinceramente Sabía que eran bastante buenos Pero me sorprendió y lo hicieron bastante bien En un B2B que, bueno, que no habían hecho Nunca yo creo, que habían hecho muy pocas veces Pero bueno, al final se conocen bien y yo creo que Estaban bien sincronizados A mí me gustó bastante, a mí, ya te digo Un 10 y no le bajo la nota No me digas bajarle la nota Porque no le voy a bajar la nota Un 10 Vale, pues Javi, si te parece Vamos a ver más Un poquito más, un poquito más Si quieres Te pongo por orden ¿Quién toca? ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ponla, ponla, por favor ¿Te vas a volver loco? Me vuelve loco, me vuelve loco Pues venga, vamos con Dana Monta ¡Dale, ponla, 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 ponla! ¡No, ponla, ponla! ¡Madre mía, Javi! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Señoras y señores Para mí La señora Dana Monta La mejor de la noche Por Dios A mí, para mí, ya te digo A mí me parece la mejor Por selección musical A mí me gusta mucho, ya te digo Por eso, porque Es que Yo soy, tú sabes, muy 90 Yo soy muy old school Yo soy muy vintage Tanto en el house Como en el techno Yo tiro mucho de la vieja escuela De las temas de la vieja escuela ¿Vale? Porque no tiene nada que ver Un DJ que sea Pues más mayor Más joven, ¿sabes? Pero que si Ya te digo Si eres joven Y tocas temas de la vieja escuela Me va a gustar igual ¿Sabes lo que te digo? Entonces yo soy mucho De la vieja escuela Mucho, mucho, mucho De la vieja escuela Y a mí Dana Monta Me fascinó, tío A mí la verdad Que me pareció Lo que tú dices, tío Me pareció A un nivel Muy, muy alto Pero ya no Por el nivel de mezcla Que evidentemente Evidentemente Ya sabemos Lo que es esta gente, Javi Son Auténticas Bestias De De lo que es pinchar Evidentemente No le vamos a enseñar Pero la selección musical Lo hace muchísimo, tío La selección musical Lo hace muchísimo Y me pareció Me pareció increíble No, eran temones Es lo que hemos hablado Es lo que hemos hablado antes Creo que O al menos yo valoro más Un tecno En el que haya En el que no solo haya duro Boom, 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 boom Sino que haya también Momentos de bajón Que haya Elementos melódicos, tío Elementos melódicos Para que no sea tan repetitivo En este tecno hay muchísimo Y a mí me pareció Sinceramente También la mejor Por la calidad De los temas Por lo que tú dices, tío Porque son temas clásicos Antiguos Que son complicados De encontrar De pinchar Sinceramente Me parece que Lo que hizo El otro día Es complicado Y para mí Al menos Se valora muchísimo A mí me gusta muchísimo Yo te digo Yo en ese momento Cuando estaba viendo A Dana Montana No estaba No estaba en sala Cabalí Sinceramente Estaba en una sala En Detroit Detroit Tecno De los años 80 y largo Casi 90 ¿Sabes? Y estaba Yo estaba en ese momento En Detroit ¿Sabes? Porque es que La situación lo requería Me transportaba Me teletransportaba Yo estaba allí Yo estaba en Detroit Ahora mismo Además Entre la gente Los otros Las luces El sonido La música Me gustó Yo estaba en otro sitio Lo siento Javi Me gustó mucho De la sala también Que era muy oscura Tenía las luces justas Que estaban bastante bien Sinceramente Lo veis en los vídeos Que es una sala Muy oscura Que prácticamente Se ve el fondo Pero que tiene unas luces Muy pero que muy guapas Sinceramente A mí me gustó mucho La verdad Y después tenía un momentito El humillo ese que saltaba En el escenario Cuando nos poníamos Detrás del escenario A grabar Saltaban ahí el humillo No sé si en algún vídeo Se verá Sí yo creo que se verá Seguro que en alguno se ve Pero escúchame Y ahí veis a A Dana Montana Un poquito Al aparato Dana Montana Dios mío Que has liado chaval Pero que has liado Yo creo que mucha gente Estará de acuerdo conmigo Sinceramente Porque Espectacular También queremos decir Que le gusta El tecno puro 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 Que no sea tan Hard Que sea tecno Tecno original Mainstream Underground Va a decir Dana Montana Dana Montana Señores Lo que quería decir Javi Que evidentemente Esperamos vuestros comentarios Queremos saber Que os pareció Vosotros bien Si estáis de acuerdo Con lo que estamos diciendo Os leemos Por favor Por favor Os ponéis ahí Pues a mí Dana Montana No me gustó Pues yo te voy a dar un like Y te voy a decir Pues muy bien Es que al final Cuestión de gusto Son Muchísimos Si te parece Javi No sé si quieres Que deje esto eternamente Por mí Como si lo quieras Dejar ahí toda la vida Vamos Lo puedo dejar toda la vida Pero mira Ahí está Es que está ya Prácticamente acabando el vídeo Y ahí sale ya Fárrago En este no Pero en el Mira ahí está Ahí lo tiene A Fárrago Que está ahí preparando Ya el set Se coló Y hizo Y dice Estaba ahí preparando Ya el set Javi Ese es el mejor Ahí en el cierre Sobrevió loca Es que en el cierre Sobrevió loca Esto es una locura Javi Escucha Es que lo tengo que poner Por favor Y se le fue la pizza Es que lo tengo Que poner Ahí le bajó Se le fue Eso ya estaba dando Un poco paso Alarga con su botellito De agua Un poquito hidratándose Eso se ha vallado Un poco paso Alza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pese allá poco a poco Quiero escucharlo Porque es que me parece Lo mejor de la opción Ya se me giró Los dos ahí Un poquito en candela Mira, mira Es que es un sonido Muy repetitivo Que queda muy bien Tío Ojo Ojo Y se lo va ¡Bue! ¡Dios! Y ahí dijo Ahí dijo Ahí hizo así Y hizo pom Soltó el micro Hizo ese juego Y hizo ese juego Eso eh Porque Y aquí ya era Era como Bueno Va a empezar lo duro Con mi colega Farro Mira, mira, mira La gente Sí, la verdad Mira como la gente Lo dice Mira, mira, mira Javi No, la entrada de Farrogo Fue también espectacular La entrada de Farrogo La entrada de Farrogo fue monumental Increíble Increíble Ahí está Mira, mira Míralo Y le da el puñito Y le da el puñito Increíble Pues ahí está El vídeo de Dana El contenido que estuvimos allí grabando Vamos con En teoría El number one Number one Farrogo, ¿no? ¿Quieres escuchar a Farrogo? Es que Bueno, entró Yo te digo De una manera Es que Es que me gustó mucho Porque fue Dana Montana Espectacular Dana Montana Subo en un nivel De tecno Pero no Hard tecno Y eso dio al nivel A la entrada de Farrogo Y después fue la oscuridad Estoy en la puta oscuridad Estoy en lo más duro Que he visto en mi vida Después fue en plan Apagas las luces Hola al infierno, amigo Bienvenidos al infierno Es que lo vais a entender Vamos con el vídeo Y ahora lo comentamos Ponte la entrada Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Esto es todavía con Dana Son imágenes Pero Esto es antes De la que habéis visto Pero bueno Ahí tenéis imágenes de Farrogo Mientras está Dana acabando su set Y a ver Espérate Quiero ahora Nos callamos Cuando empiece Cuando vaya a empezar Estáis sacando sus auriculares Sí, sus cositas Sacando sus pendrive Ahí se está Haciendo una foto Sí, sí Lo que te dije Lo que te dije Y bueno Ahí ya se ha acabado la cosa Ya está diciendo Bueno, vamos a empezar ¿No? Y ahí lo tenéis Amigos Estáis ya prácticamente Al aparato Así que Javi Nos callamos la puta Por favor Por favor Por favor Vestos Si X Ven Vestos Bueno, señoras y señores Más duro imposible, Javi Más duro, Javi, más duro imposible, tío Es que empezó de una manera muy fuerte Yo creo que lo hizo a propósito por el hecho de decir Bueno, hemos pasado de tecno, digamos, suavecito Dentro de lo que hay Y ahora vamos a tirarlas al abajo Y ahora vamos a lo serio, ¿no? Ahora vamos a tirarlas al abajo Bueno, Dana, muchas gracias Pero tú bien Yo creo que fue inteligente Pero ahora llego yo aquí con la manteca, amigo Pero fue inteligente porque dijo Bueno, vamos a hacer el contraste fuerte, ¿no? Porque si llega a poner a lo mejor algo del mismo estilo Es como que dices No, pero al final este es el estilo de Fárrago, Javi Pero hizo... ¡Pam! ¿Sabes? Ese es el estilo de Fárrago Llegó con la manteca y dijo Venga Y dijo Aquí vamos a darle duro ahora Vamos a tirar esto abajo Vamos a tirar el techo abajo Pues sí La verdad que yo creo que fue eso Sinceramente La sala se notaba que era el grande del cartel, ¿no? Sí Yo creo que la sala dijo O sea, cuidado que ahora viene Fárrago Mira cómo está Yo creo que es el momento en el que más gente había Sinceramente Y en el que la gente ya dijo Buah, madre mía Yo voy a disfrutar Vamos a pasarlo bien Mira, ahí tenéis lo del escenario que hemos comentado antes Sí, te subías por ahí Es un poco combinación de imágenes De mejores momentos Y demás lo que estuvimos grabando Fijaros lo cerca que estás Mira lo cerca que estábamos Vale, estás al lado Mira, mira, es que yo podía grabar el tío lo que hacía en la mesa Yo creo que no voy a estar más cerca de Fárrago en mi vida Bueno, ni de Fárrago, ni de Dana Montana, ni de Iron, ni de nadie Ni de nadie, vamos Bueno, nunca lo descartes, eh Nunca lo descartes, joder Nunca lo descartes Ahí tienes a tu colega Ahí está Sin cascos Sin cascos, eh No, se los pone cuando Él sabe Él ya, bueno, tú sabes que ya Sabe que ya Pim, pam, pim, pam Él le hace lo que quiere, ¿sabes? Lo que te digo ya ¿Qué le voy a contar? Dice, ponte los cascos Mira, mira, mira Ahí veía hasta la canción que estaba buscando Mira, mira, mira Sí, sí, lo que es el equipo de mezclar De DJ de mesas, tío Lo más tocho de lo más tocho Tocho, 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 ¿eh? Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor, vamos Sinceramente Muy, muy nuevo Y bastante, bastante bien Yo creo que ahí Fárrago pinchó tranquilito, ¿no? No tuvo ningún tipo de problema, ¿no? No hubo ningún tipo de altercado, digamos Pinchó tranquilito La verdad que hay que decir también, Javi Que conocimos a la persona que lo trajo Ah, sí Que fue a por él Qué grande, qué grande es ese hombre, tío Le mandamos un saludito No, la verdad es que un tío grandísimo, ¿eh? En plan, me cayó súper bien Sí Me cayó increíble Un tío súper cercano Y la verdad que bastante, bastante bien, ¿no? En general, no solo con él Es que el hombre vino en un Audi a 8, tío En un súper coche, por favor Exacto Porque si no, no voy Y luego se marchó, rápido, y yo creo que durmió aquí un poquito 5 horas, 5 horas como mucho Y después creo que le tocaba ver el link Pues dijo, me piro de aquí al siguiente Eso es lo que Javi El fiel reflejo Pero yo te voy a decir una cosa Yo creo que, como bien sabemos, Farrago Pues ya te digo, es la pareja de Amil y Len Y Amil y Len pues estuvo aquí en el brunch Y yo creo que Amil y Len disfrutó más de Málaga Que de Farrago Porque Farrago estuvo súper poco tiempo Probablemente Entonces Amil y Len le dijo Cuando tengas tiempo Vamos a ir nosotros un día para allá Vamos a tomar unas tapitas Que allí se come muy bien Un espeto ¿Has visto lo que han puesto hoy en Google? ¿Sí? ¿O qué? ¿Lo has visto? No lo he visto Si tú entras en www.well.com Sale el logo de Google con una sardina Buah, qué maravilla Han hecho un diseño Un espeto malagueño Qué maravilla Entonces vamos nosotros Nos comemos unos espetitos por ahí Que allí está muy bien Bueno, no sé si comen pescado, ¿eh? Lo mismo se lo comen Vegetable Es que no sé si son vegetarianos, tío No lo sé No lo sé, tío Es que no lo sé, no lo sé Pero bueno, eso Tiene muchos restaurantes vegetarianos También buenos en Málaga Exacto Me refiere el reflejo, Javi De lo que es la vida Los espárragos trígueros a la plancha Están muy buenos Los espárragos a la plancha No, los espárragos trígueros No escuchas bien, tío Los espárragos a la plancha Ya tiene ahí corte a propósito Ahí está El chiste malo, Javi Estaba buscando el chiste malo, tío Estaba buscando el chiste malo, tío Estaba buscando el chiste malo, banearlo, banearlo Vaya lamentable La verdad que eso Muy duro Muy bien Y lo que decía Javi Estoy de acuerdo con él Aquí se nota el nivel de los grandes Sí, es una pasada Lo bien y lo preparado que lo tiene Se lo estuve diciendo Hay un cambio La canción que tú y yo sabemos Ese cambio Que deja sin música ahí un segundo Hostia Y de repente vuelve durísimo Sí, sí, sí La verdad que es muy guapo El set de Fárragos Y no sé si el mejor de la noche Porque es que me gustan mucho los temas Pero es que Es lo que te digo, tío El cartel era muy parecido Ahí está ya Ayrod Que estaba parada Mira, mira, mira Es que el tío va con su gorra Estaba ya casi acabando Con sus gafitas potentes Como yo Con sus gafas Con su gorra ¿Sabes? El tío sabe lo que hace Claro, por supuesto Está de tranqui Llegó Hay muy de tranqui Sinceramente Es que esa es la hora buena Es decir Ha madrugado Va a pinchar Y ya está También te digo Se puso temazos Sí, sí Muy bien también Es lo que te digo, tío El cartel era muy homogéneo Por así decirlo Y todos dieron un gran nivel Aquí está ya acabando Fárragos Aplaudía Ayrod Y dice Bueno, pues chaval Muy bien Pero me toca a mí, ¿no? Yo creo que Ayrod fue Un intermedio Entre Dana Montana Y Fárragos Porque los temas Que se puso Fue algo intermedio Yo creo que cogió Y dijo Bueno, Dana Montana Es más tecno Original tecno Fárragos Se mete un poquito De hard ahí Hard industrial Y se mete también Algo de tecno Y puro Y Ayrod dijo Yo voy a coger Aquí cositas, cositas Vamos a escuchar A Ayrod No, mira, eso Ese tema, tío Me parece una movida Increíble, tío Javi, vaya plano No digo nada Vaya plano, tío Vaya planaco Es decir, hay muy poca luz Pero tiene lo justo Con el placer Mira, mira, cállate Cállate la maldita boca Porque escucha Vamos a escuchar este tema Por favor, lo necesito Javi Vamos a escuchar este tema ¡Gracias! Bueno, pues hay Ayrod, que fue el encargado de cerrar la noche, no estuvimos tanto rato como con el resto, pero bueno, es que es evidente que Javi eran ya altas horas, ¿eh? Sí, ya estábamos ya, bueno, no es que estuvimos... Llevamos toda la noche grabando y estábamos ya un poquito... Digamos que no daba para más, porque, a ver, la cámara se acababa... Es verdad, es, la batería no la fundimos entera. No tenía batería la cámara. Increíble. Sí, estuvimos un poquito, estuvimos retitos, estuvimos 40 minutos por ahí. Pero nos dejó una muy buena sensación, tío. Pero, tío, escúcheme lo que se puso en esos 40 minutos, a mí me pareció brutal. Yo se lo dije y le mandé un mensaje y le dije, ¿cuál es el tema que se ha puesto al principio? ¿Qué pasa? Vaya locura. Madre mía, qué temazos se ha puesto, tío. Y después se puso otro que también, creo que fue el tercero, que también fue una locura, que creo que estuvimos atrás en el escenario grabando desde atrás. Sí. Y es una movida increíble. Es que ese plano, Javi, madre mía, madre mía, vaya locura. Ese plano con el flan, ¿no? Y vaya musiquita, me parece, de locos. Bueno, pues, poquito más por parte del abstract, la verdad que gran cierre de temporada y hay algo que decir. Hay algo que decir, Javi. ¿Qué hay que decir? ¿Quieres que lo diga? Dilo. Se vienen cositas. ¿Se vienen cositas? Va a haber una sorpresa, no podemos comentar nada, evidentemente. ¿Que se viene? Pero va a haber una sorpresa en julio por parte de abstract. Ah, es verdad, es verdad. Solo dejo eso ahí, no podemos decirlo todavía, no siento por crear tanto hype. Nada, nada, nada. Pero tiene buena pinta la cosa. Y va a haber una sorpresita en julio. Me callo, me callo, me callo. Para luego ya descansar un poquito de cara al inicio de la próxima temporada, imagino que es septiembre, octubre. No se puede, no se puede hablar. No podemos comentar nada, pero nosotros con la boquilla así, chica, Javi. Sí, para que vayáis por ahí, siguiendo el Instagram. Susurrando, haciendo como guardiola, así, que nadie me entiende. Sí, 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 sí. Se vienen cositas, Javi. Creo que va a estar bastante guapo lo que están preparando. No puedo decir nada más, lo siento. Sí, sí. Así que ya sabéis, ir a seguir el Instagram porque si no queréis perderos nada... Seguidlo porque están a tope, niños. Pronto yo creo que anunciarán las cositas. No creo que tarden mucho. A lo mejor esta semanita un poco de post-closing y la semana que viene ya a lo mejor. Lo veo bien. Así que bastante guay. Gracias, como tenemos que agradecer otra vez a todo el equipo de Astras por dejarnos grabar y por estar allí en su cierre de temporada. Y bueno, poquito más. Yo creo que hemos hecho un buen análisis, ¿no? Hemos puesto un montón de cositas, Javi. ¿Qué más quieres? Ya es que es imposible, tío. Es que no se puede poner nada más. Es que hemos puesto casi siete minutos de fárrago, tío. No se puede poner nada más. ¿Siete minutos? Madre mía. Increíble. ¿Cuánto va a durar este vídeo, tío? ¿Este vídeo? Será este programa, ¿no? No, este vídeo en concreto. El vídeo del A3. Este vídeo puede durar 30 minutos. Joder, me cago en la puta, tío. Madre mía, puede durar casi como un programa, Javi. Madre mía, tío. O sea, increíble. A ver quién se ve esto, ¿sabes? Bueno, a la gente que quiera ver cositas, tío. Madre mía, tío. Tenéis también el blog donde podéis ver también a través de YouTube y, como siempre, en redes. Vamos con lo siguiente. Javi, ¿qué más? Uf. Ya es que llevamos cuánto llevamos con esto, tío. ¿30 minutos ya, tío? Más. ¿38 minutos de programa? Madre mía, 30 minutos de vídeo de Astra, tío. Vamos a darle rápido. Bueno, venga. Segundo tema. Pero bueno. Ya que no sé dónde estoy, vamos. Perdemos el conocimiento del tiempo. Ten en cuenta que hay que quitar la presentación y todo eso. El vídeo dura unos 30 minutitos. Ah, bueno, bueno. Está bien, tío. Está bien. Sí, está bien. A ver quién se ve a día de hoy un vídeo de 30 minutos en YouTube. La gente. Nuestra audiencia, Javi. Nuestra audiencia. Confía. Vamos ahí. Confía, joder, Javi. Ahí está. Confía, hombre. Nada, venga. Segundo tema. ¿Qué toca? Toca lo que toca. Pasamos de un fin de top a otro, Javi. ¿Qué está pasando en Nálaga? ¿Y el siguiente otro? ¿Y el próximo? ¡Pará, por favor! Venga, por favor. ¿Qué pasa? Pero ¿por qué todos los fines de semana hay algo top? ¿Qué está pasando en junio? ¿Qué está pasando? Es que se está revolucionando el panorama aquí. Señores, este... Dilo. Iba a decir este puto fin de semana y lo voy a decir. Es que lo es. Este puto sábado... Ahí está. Black World en Sofi. ¡Vamos! ¡Sí! Y el cartel, Javi. El cartel. ¡Qué movida, qué movida! Otra vez corriendo. ¡Puah! Madre mía, Javi, madre mía. Javi, ¿cómo podemos decir esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Nos vamos al autocine el sábado a ver la locura. Bueno, bueno, de momento, de momento sí. La fucking locura de Black World. De momento estaremos allí, si no pasa otra cosa. Eso puede ser el mejor cartel de tecno duro que ha habido en Málaga. ¿Puede ser? Probablemente. Yo creo que puede ser. Probablemente, yo creo que probablemente. Ay, Dios mío. Se va a liar. Number one en la lista del Sofi que arranca el sábado 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Can Gloucester. ¿Vale? ¡Puah! Locurote. Locurote, Javi. Porque ya es que, si no es el DJ de Hartén más en forma del momento, no te lo quita nadie. Madre mía. Pero la cosa no acaba ahí, Javi. Es que tienes más. ¡Cobosil! ¡Ay! A la beca, Cobosil. Venga, ahí, como si no fuese nadie. Cobosil. Madre mía, Cobosil, tío. ¿Te digo más? Es que, pero escúchame. ¿Te digo más? Díselo. Afemcico. Bastante guay. Daria Kolosoba. Ya está, ya está. ¿Qué está pasando? Ya está, tío. ¿Qué está pasando? Pero espérate. Es que viene ahora un señor que... Dexfase. Hombre. El CEO. El creador. El hombre. Dexfase. Locurote también. Locurote. Sí, sí, sí. Completa en un cartel también. Fonte. Francesco Delgarda. Italiano, imagino, ¿no? Nicolás Lutz. Y un B2B entre Quest y Christian. Italiano, imagino, porque ha dicho porque a Anfisa Letiago creamos que era italiana y no era italiana. Y era de Siberia. Vale, perfecto. Así que, por eso te digo. Todo en orden, amigos. Por eso siempre decimos imagino. Porque vamos. Todo en orden. La oscuridad llega a Sofi. Lo negro, lo oscuro. Lo oscuro. Lo hard, lo tenebroso. Una absoluta locura. Los sonidos de los 90 y los 2000 con Kang Luester, Kobosil con Cositas y la ucraniana Daria Kolosova con Tecno, Jungle, EBM y Breaks. Ese, vamos, vamos. La propuesta en el Tunnel Stage, elegancia y joyas del pasado en el Tecno, House, Electro y otros sonidos. Eso me gusta. Para calentar un poquito de House, de Tej House. Eso siempre, eso siempre. Me gusta por la tarde. Con Nicolás Luch y Francesco de la Garda y en el Modular Stage. Ese escenario me tiene enamorado, Javi. El de los contenedores, por Dios. Me tiene enamorado. Música disco. Hostia, ¿qué dices? RB, afro, trap, hip hop y funky. De la mano de la vida de Jaime. Bueno, a mí eso... ¡No me lo digas! Yo quiero ir a eso, Javi. Y yo me encanta eso, tío. Javi, quiero ir a ver el set de la vida de Jaime. Eso es una absoluta locura. Te voy a poner un tema de Drake. Y yo, y yo, pues por eso te digo. A mí eso me flipa, tío. Necesito ir a eso, eh. Y yo, funky, tío. Clap, Javi. Y yo, y yo, funky, tío. Madre mía, tío. Me vas a poner... Te va a poner hip hop, tío. Me vas a poner... ¿Qué me vas a poner? A ver qué piense, tío. Me vas a poner... Me vas a poner Drake. ¡Qué maravilla, tío! Madre mía, tío. Quiero ir a ver eso. Lo necesito, sinceramente. Javi, entradas. Quiero ver... A ver si va a estar el sonido un poquito así, ya te digo, en plan mezclado. Porque ten en cuenta que tienes el Mei. Nada, está todo controlado. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Me asusto un poco, vamos. Lo tienen todo controlado. Pero los precios... Hostia, madre mía, cómo está la cosa, ¿eh? Hostia. Han venido una locura de entrada. Mira, tienes disponibles las de antes de las 9. Para entrar antes de las 9, 22,60. Pero es que la normal está en el promo 2, que es el penúltimo tramo antes de que se agoten. Y están a 33,90. Vale, eso quiere decir que va a estar mucho más lleno que el primer día. Se han vendido las primeras baratas, las de promo, la promo 1, y está en la promo 2, que imagino que no quedarán muchas. Y entra en la semana decisiva porque es cuando la gente empieza a comprar las entradas. Nosotros estaremos allí, ¿no? Locura. Supongo. En principio, sí. Supongo que estaremos. Vamos a ver si estamos por allí y grabamos cositas. A ver qué pasa. Compartimos contenido, que la verdad es que tiene buena pinta ese Blackboard por Sofi. Y eso también, el Backstage Experience. Eso mola, ¿eh? 96 euros, vale. Estar allí en modo VIP. En modo en plan me siento un poquito porque tengo las piernas cansadas, ¿no? Pero mira, es que se han agotado las Backstage Experience finales, que son más caras. Es que, madre mía, vaya locura. Mira, quiero pillarte un reservado, Javi. ¿Cuánto vale? ¡Ah! 1000 euros el reservado. Yo creo que allí podemos montar una fiesta con nuestros espectadores, ¿no? Hombre, claro, si llegamos a eso, vamos. Madre mía, estaría bastante guapo. Hombre. Eh, Javi, es que, ¿qué se puede decir, tío? Le hemos metido mucha energía, pero es que esto es una locura, Javi. Yo me espero una locura. Me espero, yo creo que puede que sea uno de los mejores días del festival, del Sofi. Va a ser, yo creo que puede ser, va a ser el mejor día. Ya de por sí te da la impresión de que va a haber mucha más gente. Javi, Javi, ¿puedo poner la mano en el fuego? ¿Me puedo quemar? ¿Puedo apostar incluso algo, si quieres? Bueno, todavía han quedado alguno, ¿no? Que va a ser el mejor día. Quedan gente, han quedado un grande nombre, pero... Javi, Black World, Hard Tecno en Málaga. ¿Sabes lo que significa eso, no? Pero es el pack completo, es el pack completo de todos los DJs. Es que, Kang Luester, Cobosil, Dexfase, Matri de mi vida. María Kolosová. Es que, tío, es que nada más que esos tres, tío, ¿dónde has podido ver tú esos tres? Como no sé, en un pedazo de festival. Es que es lo que te digo. Me parece, sinceramente, va a estar, el autocine del sábado va a estar hasta arriba, tío. Yo creo que va a haber problemas de movilidad allí dentro. No sé si va a costar bastante moverse, no creo que haya problemas, pero va a costar muchísimo en el main. No, en el main... Va a ser una auténtica... Eso de meterme por dentro, de hacerla de triqui-triqui... No, esa no, ¿eh? Esa de, yo creo que me meto un poquito, hago el paso falso hacia atrás, un poquito hacia adelante... Eso va a estar complicado, creo yo. Bueno, nunca se sabe. Sinceramente, por favor, si tenéis oportunidad, vayan este sábado. Vayan este sábado porque, Javi, lo hemos dicho, se va a venir, se va a venir. Es que estoy totalmente seguro, tío. Yo digo una cosa, el que no pueda ir por el problema, yo lo entiendo, ¿vale? Perfectamente. Pero el que no pueda irse en su casa sin hacer nada... Está trabajando, problemas, está malo, problemas familiares, lo que tú quieras, ¿vale? Pero, tío, si te gusta el hard tech, no. Es que va a ser una pasada. Si te gusta el hard tech, no. Y no vas, porque no te sale de los putos huevos... ¡Error! Yo creo que estás fatal. ¡Error! Tienes un error. Acabas de desperdiciar una oportunidad increíble. La acabas de cagar, básicamente. La acabas de cagar, sí, lo he dicho. La acabas de cagar. No, es que no creo que podamos añadir mucho más. Tenéis que ir, vivirlo, porque va a ser una absoluta locura en un mes de junio. Y a ver si podemos estar allí para grabar otro vlog, otra cosita. A ver, a ver, a ver si os traemos cosita. Y vamos ya prácticamente con lo último para ir cerrando el programa. Subo Cocoa en Dreamers Marbella con Rafa Barrio. La verdad que buen ambiente por ahí. Cocoa siempre es un evento... Es que a mí los eventos estos de Tech House también me flipan. A mí también me gustan mucho. Es que me flipan mucho. Es que no son para ir tan a lo loco, ¿vale? Pero es para ir de chilling. Pero ya te digo, en plan, a lo loco en el sentido de... Como voy yo ahora, ¿no? Porque tú a lo mejor en un festival de Hard Tech no podéis como voy yo ahora mismo. ¿Sabes? Más underground. Así, tú sabes, en plan... Y un poco más enérgico hasta arriba. Pero el Tech House, Marbella, Dreamers... Tú sabes, tú puedes coger una camisita de más corta, tú sabes, ¿no? Vas ahí happy, happy. Tranquilito, de chilling, para pasarlo bien, ¿sabes? Y a mí, sinceramente, me entran mucho ese tipo de fiestas, ¿eh? Están bastante guapos. A mí me entran muy, muy, muy bien. A mí de vez en cuando me gusta combinar. Es decir, a ver, me gusta también... Yo creo que en verano es cuando más pega. ¿Vale? Terracita. En invierno a lo mejor no tanto. En una terracita, Javi. En invierno a lo mejor... Al aire libre, un open air, me flipa. Ahora mismo, a la pega muchísimo. Es que, sinceramente, lo que... Tú sabes, si hubiésemos... Mojito, atardecer, de tranquilito, tú sabes. Chilling, me parece un planazo. Así que... Locura, locura. Guay, guay, Cocoa en Marbella. Por cierto, Cocoa que ha anunciado su sexto aniversario, como hemos dicho al principio, en un sitio, Javi. En un sitio. En un sitio que hablamos la semana pasada. En Studio Club. Studio Club. Que tiene ya el festival este de Samna, o algo así se llama. Sí. El Visionary, o algo así. El Samma Visionary, sí, sí. Y va a tener cosas. Va a tener bastantes cosas, Javi. Pues, te digo una cosa. Se va a venir con esta discoteca. Estamos hablando de que dos eventos van a ser pedazos de discoteca, ya por eso mismo yo creo que la discoteca va a dar mucho que hablar. Es que tú vas a abrir con el opening y encima ya te han confirmado dos festivales, encima del nivel de Cocoa, tío. Que Cocoa tiene bastante nombre. Bueno, lo que se viene en Málaga es increíble, ya te digo. Sobre todo por esa zona de Málaga hacia Marbella. Tienes discotecas de música electrónica. Tienes True, Studio Club, y yo, la 9, 9 Club, que son unos máquinas, 9 Club. Que nos han cogido la mención y han hecho un corte súper guapo, tío. Que nos han hecho un corte guapísimo, tío. Está súper interesante, súper divertido, tío. Y bueno, lo de Rebel, que lo hemos comentado antes. No, no, lo de Rebel es una gran putada que te caras. Lo que el evento que tenían en Sevilla va a tener que hacerse en otros sitios. Así que lo que decimos, muchísimo, muchísimo ánimo. Y no sé si quieres comentar algo más en este cuarto programa, Javi. Pues nada más. ¿Quieres que te ponga el tema que te he puesto? Porque yo me lo paso muy bien el viernes y me lo pasaré a lo mejor también muy bien el sábado y ya para el siguiente programa. Pasando bien, amigos. Y lo que decimos, tío, si nos veis, si queréis saludarnos... Lo que quieras, lo que quieras, tío. Oye, ¿tú eres el de los vídeos? Pues yo soy el de los vídeos. Pues sí, yo soy el de los vídeos. Yo soy el de la gafa y el de los vídeos. El otro día conocimos a algunos y la verdad que muy pero que muy bien. Y muy agradecido. Javi, hoy he elegido yo el tema. ¿Otra vez? Porque la semana pasada... Llevo dos semanas, la próxima ya... Creo que me estoy pasando, creo, ¿eh? Qué tío, macho. Ay, mía. Pero es como si fuese tuyo. Ese es uno de tus DJs favoritos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Sí, este hombre yo tengo que... ¿Es posible que haya hecho un evento en la capital de Andalucía? ¿Hace poco? Es posible, es posible. ¿Es posible que hiciera una sesión de más de dos horas? ¿Es posible que le haya liado también el High Ibiza en el opening con Black Coffee? ¿Es posible que le haya liado en todos los sitios? ¿Puede ser? ¿De quién se trata? Vamos hablando de Mochak, de Pedro. ¡Vamos, Pedro! ¡El puto Pedro! ¡De Pedro, del puto Pedro! ¡El puto Pedro! ¡Me cago en la leche, tío! Javi, me parece el mejor tema de la sesión de Circle en plazo de España en Sevilla. A mí, Pedro, me parece una sesión súper bonita, un lugar súper icónico y este tema se ha hecho especialmente para esa sesión. Te lo voy a poner. Un genio, tío. Te lo voy a poner porque es que cuando prolifere el tema te va a flipar. Espérate, espérate, espérate. Mira, mira, mira. Vamos a subirlo. Ahí lo tienes. Es que... ¿Cómo se llama? Se llama... Nodo, pero con un 8 en medio. Es que no sé cómo lo... Ese tema de Mochak. Escúchalo, Javi, por favor. ¿Con quién, con quién, con quién? Con Fernanda Ouro. Es un tema dedicado a la ciudad de Sevilla. Especial para él. Ahí veis las tomas de la fe. Es que es muy bonita Plaza España y el evento fue la hostia. Y es un tema producido especialmente para esta sesión. Y lo guapo es cuando va a romper, ¿no? Cuando está ahí en el momento... Es que está tranquilo, es lo mismo, ¿no? Es que me gusta mucho Mochak porque es lo que tú dices. Es la definición perfecta de house para tomarte una copa tranquilito de tarde. Bueno, bueno. También tiene algunos temas que tú dices. Tiene algunos temas, pero esta sesión era muy chilling, tío. Muy, muy chilling. Así que poquito más por parte de The Race TV en este cuarto programa. Gracias a todos, como siempre. Os tenemos que agradecer el apoyo. Lo decimos mucho, pero es que es así. Os tenemos que agradecer muchísimo que estéis tan atentos a todo lo que publicamos y que nos estéis dando tanto apoyo. Javi Silva, gracias. Nada, un placer como siempre. Y nosotros, ¿cuánto tiempo queda para que volvamos? ¿Una semanita? Pues probablemente. Estamos ya en el rango de seis, siete días. Llevamos un ritmo de programa que estamos ya pillando carrerillas. Estamos ya los lunes, los martes, siempre. Estamos ya pillando carrerillas. Estamos siempre con ese calendario ahora mismo. Así que nada, muchas gracias a todos, como siempre. Y bueno, a ver si nos podéis ver en el Sofi, que a lo mejor vamos y ya te digo, estaremos por ahí. Si vamos, estamos por ahí. Gracias a todos, como siempre. No lo decimos nunca, Javi. Señores, suscribiros. Activad la campanita para no perderos nada. No lo hemos dicho nunca. Seguidnos en redes sociales. Esto es del año 2015, tío. No lo sé, es verdad, es muy youtuber 2015, tío. Chicos, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete. Esto es una mierda, tío. Gracias a todos. Nos vamos, Javi. Adiós. Yo digo, no te suscribas, no te suscribas. Vale, gracias, Javi. Despídate, pero despídete bien, hombre. Venga, chavales. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. A disfrutar la vida. Disfruten. No baile, no baile, ele bole, ele cansa. Pode existir afago nesse abraço quente. Exiliente ou surdo, vem pra me lembrar. Que eu tô lendo, se traduz pra toda gente. Quanta beleza nesse lugar. Que eu tô lendo, se traduz pra toda gente. Que eu tô lendo, se traduz pra toda gente. Que eu tô lendo, se traduz pra gente. Que eu tô lendo, se traduz pra gente.